Bueno, gente Bienvenidos a un nuevo tutorial A un nuevo tutorial En este tutorial Momento nido En este tutorial Les voy a enseñar a como ser un fenguay Lo primero que les hay que hacer es Ser un puto de mierda Que se la come de un lado 24-7, ya tu sabes Que le encantan Seguía Lo segundo que tenes que hacer es Ser un trabuco hijo de mil putas Y vestirte de mujer y trabajar en ruta 2 O chuparle a la pija del camionero Lo tercero que tenes que hacer Ponerte una faldita Y ser un puto Hijo de alpucum Porque tu compañero Tu amigo, tu pana Te va a querer entrar como crotaguis Lo más seguro Así que vos cuida de eso gente Y portarte bien Y no voy a pochupapija Y no voy a caro de otra Así que yo amo Y me voy a que Y me voy a laort 분들